Montada a caballo andaba la piba Con una raja en la espalda atrevía Un cuerpo que no parece una diva De lejos los pelitos se veía Antiheroína es porque na' la puede vencer Con la miradita te arrancará la vida La encuentras en la esquina Te cuida y te lastima Vas a aprender lo genial que es No le importa qué opinas Lo lista que si algo torpe le eleva la autoestima Toca también que suena rock y tango cuando camina Vamos a ver si puedes salvar el mundo que nos mutila Leo unos versos de su poesía Su lengua pone en guardia la mía Quiero invitarla a fumar un burrito Sentir su cuerpo de cerca un poquito Antiheroína es porque na' la puede vencer Con la miradita te arrancará la vida La encuentras en la esquina Te cuida y te cuida y te cuida y te lastima Vas a aprender lo genial que es No le importa qué opinas Lo lista que si algo torpe le eleva la autoestima Toca también que suena rock y tango cuando camina Vamos a ver si puedes salvar el mundo que nos mutila Y te cuida y te cuida y te cuida Gracias por ver el video Gracias por ver el video